Estimados, Amados vecinos y vecinas, es un placer poder saludarles. Este 2020 está siendo un año difícil, pero no tiene que ser un año en el que nos evite tener ilusión, tener esperanza para poder obtener un futuro mejor. Como saben todos ustedes, este 2020 nos trajo una pandemia, un coronavirus que nos ha afectado a todos, no solo en la salud, sino también en lo económico. Y por lo tanto entre todos tenemos que luchar, especialmente pidiendo responsabilidad, para que cumplamos todas las normas que nos hemos marcado, para que no aumenten esos contagios y para que tengamos más salud. Como saben, una de las medidas que se han adoptado es que los enfermos no podrán salir de los centros hospitalarios y que no podrán ser visitados nuestros mayores en las residencias. Para todos ellos queremos enviarles un abrazo, muy fuerte además, que llegue hasta sus corazones y que sepan que los esperamos próximamente en nuestras mesas y en nuestros hogares. También es momento para la gratitud, para aquellas personas que ofrecieron su trabajo, su esfuerzo de forma desinteresada, para ayudar a los que peor lo han estado y lo siguen pasando. Estas fechas son de ilusión y de magia. Por eso tenemos aquí una pequeña representación, un nacimiento que han confeccionado los niños y niñas del 6 de Charco del Pino. Con mucha ilusión además. Como saben, este año no va a haber una gran cabalgata, pero si las medidas sanitarias nos lo permiten, podremos tener un pequeño recorrido en cada uno de nuestros núcleos poblacionales. Sus majestades van a visitarnos y lo que tendremos que hacerlos es verlos desde nuestras ventanas y balcones. Así podrá continuar la ilusión en Granadilla y Abona. Pero si lo desean, también ya están instalados los buzones reales en cada uno de los núcleos poblacionales del municipio de Granadilla y Abona. Ahí podremos poner las cartas y pedir lo mejor para el año 2021. Hablaba de la gratitud, de la responsabilidad y quisiera finalizar con unas palabras de Martin Luther King, que decía que si no puedes volar, corre. Si no puedes correr, camina. Si no puedes caminar, gatea. Pero siempre mira hacia adelante. Con ese objetivo queremos tener el 2021 con el de la salud, pero especialmente con el de la ilusión y la esperanza. A todos ustedes, felices fiestas. Que Granadilla y Abona sigan la tiempo. Gracias por ver el video.